Que bien suena mi tango, mi tanguito marilero, pa' que yo puso de ver que nací. Que bien suena mi tango, mi tango, mi hierro, el que me envene, el que me hace feliz. Mira, 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 mira cómo suena, cómo viene, cómo llega y se te mete por aquí. Que te engañe, que te camela, que te camina, que te quema, que te insipulando llega y se apodera de ti. El tango, el tango de Cari, el que nunca se rinde y siempre vuelve a destruir. El lamento del lado de Cuba, el rebelde grito de amargura, el que lucha por vivir. De república y de Rusia, de protestar en dictadura, historia por escribir. El mi tango, mi tango de Cari, el viejo se siente, no se puede morir. Vale, la pegadita, no que mucho que cerrar, el rey ha vuelto otro año y vamos a celebrarlo. Que mi tango ya vuelve a sonar, que mi tango ya vuelve a sonar.